Ponemos una buena chorrotada de aceite de oliva virgen extra. Bien, la cebolla juliana la tengo ya en la sartén pochando. Sin amontonar, ¿veis? Voy a ir friendo las hojas de espinaca, lo dejo crujiente y lo voy a ir posando ahí. Con estos dos tomates que uno ya tengo pelado y este que estoy pelando, en una sartén con una cucharada de aceite, pico el tomate, le damos un hermoso fuerte, le añadimos media copita de vino dulce, ahí, y que reduzca. Y el salmón salpimentar y a la plancha sal, la pimienta le va de maravilla al salmón, eh, de maravilla. Ahí y ahí. Y esto dos minutos de cada lado y lo tendremos listo. Mirad cómo queda, eh, de bien, eh. Entonces ahora me queda ponerle cebollita pochadita aquí, para acompañar. Le ponemos el tomatito con el vino dulce y le ponemos las hojitas crujientes de espinaca. Maravilloso.